Y esta semana en Aragón se celebra el Día del Raquetista y no se nos ha ocurrido una mejor forma de celebrarlo que evidentemente irnos hasta el Pirineo para hacer una ruta con raquetas que han evolucionado mucho en los últimos años. Una herramienta que se utilizaba porque era necesario cruzar collados o desplazarse en lugares, en entornos nevados, muy nevados. Entonces esto se idea el origen de este material, estamos hablando de casi 5.000 años y las primeras raquetas eran de madera, eran con tendones y se utilizaban por esa necesidad. La Federación Aragonesa de Montañismo celebra el 16º Día del Raquetista en Aragón y a nosotros no se nos ha ocurrido mejor forma que celebrarlo que subirnos hasta el Pirineo Ostense y calzarnos las raquetas para hacer una ruta. Nos calzamos las raquetas con los alumnos del PCI de Jardinería del Ayuntamiento de Jaca. Celebramos el Día del Raquetista en Aragón practicando este deporte. Son una modalidad deportiva y de naturaleza para desplazarnos por el entorno nevado con total seguridad y es una herramienta que es bastante sencilla. Dispone también de una fijación como los esquís, donde vamos a poner la bota de montaña, una bota semirrígida de caña alta que nos permita asegurarnos el tobillo, simplemente caminar y a veces hincar un poquito más la suela de nuestro pie para pisar con los pequeños crampones que la superficie de la raqueta lleva en el interior. Con la teoría aprendida nos ponemos en marcha y emprendemos ruta. Y nos vamos a adentrar en la Muga del Sompor. Venga, vamos para allá. Una zona de colinas suaves pero altas, estamos a 1.600 metros de altura, estamos subiendo y bajando por un relieve donde podemos observar y podemos disfrutar de un ecosistema delicado, este paisaje que sirve de hogar también y de refugio para el urogallo. En los meses invernales es posible que se acerque por aquí arriba y se mantenga latente debajo de los pinos negros que estamos viendo, debajo de los abetos, alimentándose de los pequeños brotes, pero está en un estado de semihibernación. Entonces hay una zona de quietud. Hoy en día utilizamos las raquetas con un fin lúdico, pero se trata de una herramienta con mucha historia. La raqueta de nieve, como los esquís y como gran parte de los deportes de invierno, proviene de una herramienta de necesidad. El origen de este material, estamos hablando de casi 5.000 años, y las primeras raquetas eran de madera, eran con tendones y se utilizaban por esa necesidad. Hoy en día conocemos estos deportes de invierno, más con un fin lúdico, naturalista, que nos permite adentrarnos en la naturaleza con seguridad. Al fin y al cabo es lo más importante, disfrutar con seguridad y poder admirar paisajes como este. Es una pasada, no es una actividad muy explosiva, muy exigente, y te permite encaramarte a diferentes monolitos aquí arriba, donde podemos observar toda la cara de la norte, o parte de la cara norte de los Pirineos más occidentales, y lo que es la cabecera del Valle del Aspe, que baja hacia Francia, con estas montañas emblemáticas de la comarca de la Facetania. La zapatilla, el pico aspe, la muralla de Borau, la llena de la garganta, llena del gozo, casi hasta intuimos allí el bisaurín, el secús, un montón de montañas que son muy verticales y muy bonitas.